...comodín, tampoco esté estático o estático, intento de vez en cuando buscar alguna línea de pase para facilitar a los pasadores, sobre todo tened en cuenta que son 40 segundos a tope, luego vamos a tener tiempo de recuperación, entonces son 40 segundos a tope. ¡Va! Un día así, haces una... ¡Va, va, va! ¡Va, va, ya, ya! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, sigo! ¡Bien, sigo, sigo! ¡Bien, sigo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos ahí! ¡Ya fue! ¡Ya fue! ¡Y después! ¡Bien! ¡No, ven! ¡Va, va, va! ¡Bien! ¡Bien,ahl! ¡¡Millio! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!